Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucha alegría que nos encontramos una vez más aquí en su programa Cree en sus Profetas. Como cada día nos dedicamos unos instantes juntos, ustedes, nosotros, aquí en Nuevo Tiempo para dedicar, para compartir la profundidad de la Palabra de Dios que llega a nuestro corazón, a nuestra vida y que podemos además ampliar por medio de los conceptos claros, los conceptos muy certeros que llegan a nuestra mente y corazón por medio de las palabras proféticas. Pues bien amigos, esto es Cree en sus Profetas y estamos listos para comenzar junto con el Pastor Bruno Razo. Así es Pastor Eber, listos para comenzar, agradecidos a Dios porque estamos juntos agradecidos a Dios porque no estamos solos, porque usted, ustedes, todos nosotros estamos juntos con la misma necesidad buscando el cumplimiento de la misma promesa. Ahora, para profundizar nuestro conocimiento y nuestra práctica del mensaje del Salmo 66. ¿Te parece Pastor Eber, vamos entonces al Salmo 66? Gracias, así es, acepto la invitación y estamos justamente en esta caminata a través de los Salmos. Hemos visto Salmos, podría decirlo, para todos los gustos. Hay plegarias, hay pedidos de vindicación, hay agradecimientos, hay exclamaciones de alegría, hay también llantos, hay lloro, hay cantos de victoria, hay cantos de entronización, en fin. En este Salmo, quien lo escribe, está alabando a Dios por sus hechos asombrosos. Él está diciendo, aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Más adelante dice, bendecid pueblos a nuestro Dios, haced oír vuestra voz en alabanza. Este salmista está queriendo mostrar justamente el agradecimiento, la gratitud por los hechos grandiosos de nuestro Dios. Queremos preguntarle a Elena White, ¿por qué debemos nosotros alabar a Dios siempre? En el libro Cada Día con Dios, en la página 236, después eso es un libro con un mensaje así que de destaque, Cada Día con Dios, porque tenemos que estar todos los días, no es hoy y listo, es cada día con Dios, todos los días. En ese libro ella dice así, velemos en oración, esto nos ayudará a entender que debemos ponernos bajo la dirección de Jesús, nuestro divino conductor. Él nos confiere firmeza de propósito, impulsos controlados y semejantes a los de Cristo y sano juicio para pensar sobria y bondadosamente. Disponemos de muy poco tiempo para ser infelices, queremos, mi querido hermano y mi querida hermana, albergar un espíritu feliz, porque sabemos que contamos con un Salvador que nos ama y que nos va a bendecir si estamos dispuestos a darle la bienvenida en nuestro corazón. Tenemos todas las de ganar, tenemos todas las de ganar. ¿Por qué Dios así lo ha dispuesto? Porque Dios lo ha dispuesto, porque Dios juega en nuestro equipo, si le damos la bienvenida, si le permitimos, si lo invitamos, entonces tenemos todas las de ganar, porque Él puede jugar, quiere jugar, sabe jugar, solo tenemos que darle la bienvenida. Y dice además que debemos albergar un espíritu feliz, es decir, tendríamos que desechar esa costumbre, que tenemos los latinos, he estado en diferentes lugares de Sudamérica y realmente cada país tiene una riqueza impresionante. Recuerdo la vez memorable que estuve en Argentina y predicando allí en la Universidad Dentista del Plata, y mi primera frase fue la siguiente, una frase para despertar la atención, les dije, ustedes los argentinos son muy quejosos, de todos se quejan. Y les dije, yo vine por tierra. Te dijiste la verdad. Les dije, vine por tierra y admiré las maravillas de las riquezas naturales del país, o sea, tendríamos que estar felices, tenemos tantas cosas. Y entonces ahí yo veía que toda la gente decía, sí, verdad, afirmativamente. Porque tenemos la costumbre de quejarnos de todo. Y porque a veces enfatizamos más lo que nos falta, lo que no se terminó, lo que salió mal, que lo que tenemos. Así es, así es. Qué lindo. Y realmente esta cita de Elena White dice, contamos con un Salvador que nos ama, tenemos todo. Él nos va a bendecir si estamos dispuestos a darle la bienvenida en nuestro corazón, ¿verdad? La verdad es que el Señor, como dice el mismo Salmo allí, tú quieres probarnos, dice, tú o Dios nos has probado, nos has ensayado como se afina la plata, el oro, se va probando la calidad de esos metales. En realidad el salmista nos quiere decir, Dios quiere probar tu carácter. ¿Por qué será que nuestro carácter debe ser probado? ¿Qué dice Elena White? En el libro A Fin de Conocerle, o sea, a Jesús, en la página 274 dice así, un carácter que no ha sido probado no es digno de confianza. O sea, ¿cómo puedo decir que es oro si no probé que es oro? Claro. Debemos ser probados mediante la tentación para aprender a buscar la sabiduría de Dios y a escapar al refugio en tiempo de angustia. Únicamente el que busca la gracia de Dios podrá resistir con éxito la tentación. Como seres individuales estamos como nuestros padres, frente a frente con muchas tentaciones que acosan la mente y el corazón. Todo el cielo observa con intenso interés para ver si acaso miraremos a Jesús y nos someteremos a su voluntad, o si en la tentación seguiremos las inclinaciones del corazón natural y las incitaciones del maligno. Hemos mencionado en algún momento la declaración de Lutero, que dice que las tentaciones son como los pájaros que sobrevolan sobre nuestra cabeza. Una tentación no es pecado, mientras el pájaro sobrevuele. Ahora, si el pájaro hace nido en nuestra cabeza, entonces quiere decir que no soportamos, no vencimos la prueba y cedimos a la tentación y caímos en el pecado. Pero si nosotros miramos a Jesús, podemos ser más que vencedores. Yo solo no puedo enfrentar la tentación. El enemigo con el que yo peleo es conmigo mismo y ese enemigo que soy yo está ayudado por el enemigo de Dios que tiene miles de años de experiencia. Así que yo solo, frágil, humano, débil y pecador, no puedo. No puedo. Pero con Cristo, todo puedo. Qué bueno. En estos minutos que nos quedan, quiero lanzar una pregunta que es muy apropiada para este momento. El carácter, ¿por qué es tan importante para Dios nuestro carácter? Porque el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo y a la eternidad. Entonces, en esta vida tenemos la oportunidad de afinar esos rasgos de carácter. Los principios, los rasgos, la esencia. Por supuesto, seremos nuevas criaturas, transformados. No tendremos la marca ni la mancha del pecado, pero esa identidad, esa esencia, el carácter es el único equipaje que vamos a llevar al cielo. Qué cosa, qué responsabilidad, ¿verdad, Pastor? Porque aquí nos está diciendo, si Dios no prueba nuestro carácter, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que somos? ¿Cuál es el contenido de nuestro carácter, nuestro interior? Exactamente, estamos preparando un equipaje para poblar el cielo o un equipaje para ser destruidos en el pecado. Qué cosa, qué pregunta, amigos, estamos nosotros preparando, ¿qué equipaje, qué tipo de equipaje está preparando usted? ¿Estás preparando tú, apreciado joven, querida señorita, estás preparando un equipaje para la eternidad con Cristo o un equipaje para la destrucción? Nuestro carácter va a definir nuestro destino. Pensando en esto, vamos a recibir consejos importantes también y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. La Música, escrito por Elena G. de White. La Música, escrito por Elena G. de White. La Música, escrito por Elena G. de White. Hacerles todavía una nueva invitación. Solo dejar compartir con ustedes una declaración del apóstol San Pablo cuando escribiendo a los hebreos dijera, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que así, puestos los ojos en Jesús, podamos correr la carrera cristiana, llegar a la meta y compartir la eternidad con el Señor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos correr mirando a Jesús, refugiados, dependiendo, sometiéndonos voluntariamente a tu voluntad. Gracias porque solo así la victoria es posible y porque todos somos llamados por ti para ser más que vencedores. Si alguno de nuestros amigos hermanos ha estado luchando y siente que la batalla parece que se está perdiendo, si alguno siente que ya no tiene más fuerzas o que sus fuerzas se han debilitado para seguir corriendo esta carrera fielmente hasta el final, te ruego que renueves tus promesas, tu fortaleza para con cada uno de nosotros, para con todos tus hijos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos a Dios y también a ustedes por la compañía grata con la que siempre podemos contar. Estamos para terminar ya, pero con la promesa, Dios mediante, de volver el día de mañana. Hasta entonces. Amén.